¡Gracias! ¿Hacemos un minuto de meditación? ¡Gracias! 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 Recitamos el Sutra del Corazón, página 21, ay, 76, página 76, 7, 6. Me postro ante la triple joya área. Así, hoy una vez, el Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada Percepción de lo Profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inderente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saradiputra con estas palabras, Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inderente. La forma es vacuidad. La vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma. La forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros, ni libres de impurezas, ni deficientes, ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición y conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al área balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el área balokitesvara, el bodhisattva mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el dharma, buscamos refugio en la sanga. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas al diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca y que se acercie. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de ochenta mil obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. 9-8. Om Sa Shibukhi Joye-me-do Tramri-da-mi-se Nidhe-kembadik Sangje-Shi-tu Mide-vul-wa-gi Drukunnam dashilam chupasyum jesulamam thampagyenam Drukunnam dashilam chupasyum jesulamam thampagyenam Drukunnam dashilam chupasyum jesulamam thampagyenam Drukunnam dashilam chupasyum jesulamam jesulamam thampagyenam Drolabhenjee Sangye Dhruvasham. Sangye chudansokhi chonam la. Sangjo pardotanikyasuchi. Davicheshe kipesanam ki. Drolabhenjee Sangye Dhruvasham. Drolabhenjee Sangye Dhruvasham. En el cual podemos guiar a todos los demás seres tan vastos como el espacio y llevarlos a la iluminación. Drolabhenjee Sangye Drolabhenjee. Sábanjee Sangye Drolabhenjee. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, vamos a pedir especialmente por Nuno, por Laura Baceto, por Pascual, que lo van a operar y además le han detectado una enfermedad bastante seria. También pedimos por Mahori Olmedo, que intentó suicidarse. Y también por Joanna Fuster, Gloria Bayarri. ¿Sí? Bayardo, tu hija. Que está malita, ¿verdad? Otra vez recae en la enfermedad. ¿Y el camisa, dice? ¿Cuál es el nombre? Que no lo entiendo. ¿Laura qué? No, eso ya lo dice. Aquí hay un tercer camisa. ¿Qué? Laura. ¿Laura? ¿Laura? Vale, vale. Laura Baceto. Sí. Pepe. 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 El día de hoy, pues, vamos a recitar juntos siete veces el mantra del Buda de la Medicina. Y recitaremos también el mantra de Omani Pemehún. Porque estamos en la época de Sacadagua todavía. Y vamos a recitar tres malas del mantra de Omani Pemehún. El día de hoy, no vamos a recitar muchas oraciones, pero estos mismos nombres los vamos a dedicar el jueves. El jueves vamos a tener más tiempo y entonces el jueves dedicamos oraciones extras para las personas que nos han pedido que recemos por ellas. Página 206, para los que no se sepan el mantra del Buda de la Medicina. El de la letra pequeña es la pronunciación. El de la letra pequeña es la pronunciación. El de la letra pequeña es la pronunciación. Rasa Samungate Soha Tayata Om Vekanse Vekanse Maha Vekanse Vekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Vekanse Vekanse Maha Vekanse Vekanse Rasa Samungate Soha Gewa Diyin Yudu Dham Mbe Yevun Rujyune Roa Chiyamalupa Te Salanguva Hacemos tres malas del mantra de Omari Pemejo Comenzamos con siete cantados y luego el resto lo recitamos en voz baja y más rápido Algunos no se saben el mantra de Omari Pemejo Ahora les digo en qué página Está en la página 164 Uno, seis, cuatro Vamos a ver Vamos a ver Om Mani Pemejo 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 Gracias. 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 La mayoría de los que están aquí probablemente ya lo saben, pero como también hay personas nuevas, el mantra que acabamos de recitar, el de Omanipedmehum, es un mantra que es muy beneficioso. Cuando lo recitamos nos está ayudando a que nuestra mente se abra, que es una mente mucho más vasta y, por supuesto, a que nuestra mente se encuentre más feliz. Pero claro, todo esto funciona cuando lo hacemos con fe, porque si nosotros lo decimos, bueno, me han dicho, pero no estoy muy seguro, a lo mejor sí, pero no lo sé, pues así, con esa inseguridad, pues así tampoco nos beneficiamos mucho. Es hacerlo realmente creyendo que eso nos está ayudando a que nuestra mente esté mejor. Es igual que un dicho que se dice en tibetano, pero luego muchas veces no rima tan bien cuando lo pongo en castellano, pero la idea dice, una mente que hace las cosas a medias, lo consigue a medias. Una mente que lo hace de manera totalmente convencida, con esa totalidad, lo consigue. Entonces, cuando recitamos el mantra también, si lo hacemos realmente con fe, pues es lo que más ganamos. Hay muchísimos, muchísimos beneficios de recitar el mantra de Omanipedmejón. Beneficios que si los planteamos para las siguientes vidas son inimaginables, increíbles los beneficios. Pero si tratamos de plantear un beneficio más mundano, más que podemos ver en esta vida y más, y que es incluso también extraordinario, solo para que nos demos una idea de la importancia que tiene este mantra. Para aquellos que recitan Omanipedmejón muchas, muchas veces, les vuelven a salir los dientes, salen dientes nuevos. Entonces, por eso los viejitos, las personas mayores, recitan mucho el mantra de Omanipedmejón. Y se supone que a esa edad ya no te vuelven a salir dientes, pero bueno, hay quienes les han vuelto a salir dientes. ¿Por qué lo más normal es que veamos a los tibetanos mayores recitando muchos Omanipedmejón? Porque ya no trabajan, ya están jubilados. En cambio, las personas jóvenes, pues tienen muchas obligaciones, muchas actividades y claro, menos tiempo para recitarlo. Pero cuando ya están mayores, ya no tienen trabajo, ya no tienen muchas responsabilidades, pues claro, le pueden dedicar mucho más tiempo a recitar Omanipedmejón, Omanipedmejón. Y por eso se ve personas mayores que les vuelven a salir dientes. Omanipedmejón. Os voy a decir algo, pero no es, claro, como soy tibetano, los tibetanos le pongo el pedestal. No, 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 es una cosa que es más bien cultural y refleja cómo está muy mezclado su creencia con la práctica budista. Entonces, las personas mayores, y lo vemos en las comunidades tibetanas, las personas mayores están recitando mucho Omanipedmejón, Omanipedmejón, Omanipedmejón. Y están muy apurados de, se organiza muy bien su tiempo para que puedan recitar, cuántos puedo recitar al día, y se lo organizan muy, muy bien. Y claro, su día lo tienen súper ocupado recitando, organizándose para recitar Omanipedmejón. Y si alguien les viene a visitar, en vez de ponerse contentos, se ponen tristes. Dicen, uy, yo que tenía pensado hoy recitar tanto número, bueno, ahora tengo que atender a esta persona. Bueno, va, no pasa nada, mañana me apuro un poquito más. En cambio, aquí, cuando vemos a las gentes mayores, las vemos que ya no saben ni qué hacer, cómo entretenerse. Van hacia un lugar a hablar con uno, luego se mueven a otro lado a hablar con otro, a ver, y están con la expectativa, a ver si viene alguien, a ver si encuentro alguien con quien charlar hoy. Es decir, hay otra perspectiva de la vida. Mientras la persona mayor ya no sabe qué hacer con su tiempo, el mayor tibetano, la persona mayor tibetana, está muy apurada recitando o queriendo recitar sus mantras. La diferencia, y creo que esto lo hemos visto en nuestra sociedad, estas personas mayores que están buscando actividades, buscando con qué entretenerse y pasar el día. Pero la diferencia está en que cuando hay esa convicción, esa fe en la práctica espiritual, uno realmente quiere dedicarle la mayor parte de su tiempo, de su día, a hacer lo máximo posible. También es verdad que pues tiene que ver mucho la cultura, allá tienen ya los tibetanos, pues claro, es parte de su cultura, ya cuando llegas a una edad es que te toca, te tienes que poner a recitar a Mani Pemehoun y si no lo haces es el raro del grupo. Y en cambio aquí no se tiene esa cultura, ese hábito, entonces también es mucho la parte cultural y la sociedad. Le apetece mucho contarnos algo que nos haga gracia. Espero que les haga gracia. Además, para que vean cómo tratan de simplificarse su vida y dedicarse más a la recitación de mantras, los tibetanos, bueno, si viven en una familia que los está cuidando, por supuesto que les hacen comida diaria. Pero si no, ellos simplemente se ponen el gofio, lo mezclan con agua, con algo, se hacen así como una masita, un poco de té y agua. Con eso ya tienen para todo el día para comer, no se gastaron mucho tiempo preparando y cortando verduras y haciendo cosas. Y así tienen más tiempo para su práctica espiritual, sus mantras. Además, este no es cualquier tipo de gofio, ellos le llaman zampa. Es un tipo de harina de cebada tostada, cebada tostada que le hacen harina, harina y claro, como ya está tostado el grano, entonces ya se lo pueden mezclándolo con agua, con algún líquido o con mantequilla, ya se lo pueden comer. Y dicen que es buenísimo, buenísimo. Porque además de que es facilísimo de hacer y te deja saciado, no daña la salud. Tanto es así que los chinos están llevando la zampa de los tibetanos para promoverla también en China, porque resulta que es buena para el azúcar, es buena para la atención y para muchas otras cosas. Para que se den una idea de la buena reputación que está tomando ahora, esa harina de cebada tostada tibetana, que antes, en 1978, en los 80, la gente que se dedicaba al cultivo de la cebada, era muy pobre, muy pobre, porque solo la consumían ellos, o era para consumo de la familia, o para, es decir, que no lo vendían mucho y por lo tanto solían tener problemas económicos, solo lo sembraban para la familia. En cambio ahora, con tanta publicidad que la han hecho ahí en China, especialmente tanta publicidad de lo bueno que es, entonces ahora ya han cambiado de estatus, son a los que últimamente les va mejor, a los que cultivan cebada. Ahora resulta que es mucho más cara, la cebada esta tostada, charina, es mucho más cara y más difícil de conseguir. Dicen, no sé por qué hablo de tanta cebada. Bueno, en la charla que tenemos el día de hoy, nos acompañan, pues, personas nuevas y también, pues, personas que ya son antiguos conocidos. Y para, dice Geshe-la, que para él, cuando ponen una balanza, ¿a quién es más importante? ¿A quién le tengo que prestar más atención? O a quién debo dirigir más mi charla, a los antiguos o a los nuevos, siempre son los nuevos, los que son más importantes y, por lo tanto, a quién va a dirigir, enfocar su charla. Porque si fueran los antiguos, cogeríamos el texto y empezaríamos a revisarlo. Pero como hay gente nueva, entonces la charla va en otra dirección. Así que de antemano, José, sorry. Lo siento mucho. Hoy no vemos el texto. En general, espero que los consejos que os doy los da con la intención de que ojalá os sea de beneficio. Pero él, con mucha humildad, dice, no es que yo sea un gran erudito o alguien especial, pero que no les quepa duda que mi intención es que ojalá mis palabras os beneficie en la vida. Sí. cada hora de que se usan. El sistema se usó un transportador, que ogni tiempo se usó un transportador. En el municipio se usó un transportador. Y después de cuando usamos aquí, al Tako Transva, los artículos del sofá, son un trono por sus. Entonces, yo no sé cómo se usan como ella. Vamos a empezar la comunicación. En realidad, os veo con buen aspecto. Claro que sí, todos tenemos nuestras situaciones difíciles, adversidades que se nos presentan en la vida. Pero algo que tiene que quedar muy claro desde el principio. Cuando Geshe-la nos da sus consejos, ojalá fuera como cuando tienes un dolor en la mano porque se te ha clavado una espina y viene alguien y te quita la espina y te pone un huento, ya se alivió, ya desapareció el dolor, desapareció el problema. Ojalá fuera así. Dice, yo no puedo quitarles la espinita y ya se van de aquí sin problema alguno. Pero yo les doy estos consejos. Estas palabras que la finalidad no es nada más creerlas porque sí, irse, sino es pensar en ellas. De lo que escuchen, de los consejos que escuchen, escucharlos y después pensar en ellos, volverlos a pensar, analizarlos, reflexionarlos. Entre más lo analizamos, pues más vemos si realmente eso nos ayuda, no nos ayuda, nos puede ayudar a estar mejor en nuestra vida. Pero esa sanación viene de nuestra propia reflexión. Gracias. No, 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 no. El hecho de que en la vida se nos presenten situaciones malas, adversidades, problemas es porque, como se dice, estamos dentro del samsara y por lo tanto estamos expuestos a experimentar dificultades, problemas. Incluso algunos en la vida van con una cara muy seria o muy triste y lo primero que dicen, tengo muchos problemas, a quejarse, a quejarse, a quejarse. Tienes unas personas así. Por otro lado, tienes otras personas que no muestran aspecto alguno de desesperación, de tristeza o de tener siquiera algún problema. Parecen que todo está perfectamente bien. Y que incluso aunque tengan realmente sus problemas y sus dificultades prefieren guardárselas dentro, dentro y si les pregunta todo está bien, maravilloso, perfecto, muy, muy, muy bien. Así que tenemos los dos aspectos. Pero ya sea que es el que se está quejando todo el tiempo, como el que todo se lo guarda, da igual, estamos dentro del samsara y todos estamos expuestos a experimentar problemas. Por eso todos tenemos problemas, algunos más graves, otros menos graves, pero nadie se escapa de los problemas. La situación está ahí. Las dificultades están ahí presentadas en nuestra vida. Pero lo importante es cada uno de nosotros, ante nuestra situación, encontrarnos bien, estar contentos dentro de nuestras circunstancias que vivimos. Es que hay dos opciones. Dentro de la situación que tenemos, o estamos contentos, o tratar de estar bien, o hundirnos más y más. Y eso no depende de nadie más que de uno mismo. Lo que estamos haciendo con nosotros, ante nosotros, lo que es cierto es lo que hemos tratado, es que se nos puede dejar presencia en nuestra vida, hacia adelante que tenemos que hacer un lugar, en nuestra vida que tenemos la vida, porque entonces tenemos que tener sóla, en la vida que tenemos que tener un lugar. Entonces, eso nos parece que tenemos un lugar muy solo. También tenemos que estar sin lugar. Es que tenemos que estar en nuestras vidas, Así que nuestra vida cuando tenemos problemas, situaciones desagradables ya está la situación, es desagradable, es un problema pero si encima de todo eso nos empezamos a preocupar, a angustiar y empezamos a meditar en el problema y meditar en el problema significa darle vueltas y vueltas y qué mal estoy, qué mal estoy porque a mí esa meditación en el problema pues solo nos está llevando a que nuestra mente se ponga cada vez, se debilite se ponga cada vez más débil, más débil, más ofuscada y más cerrada, cerrada, cerrada y todo es alrededor de mi problema, se encierra en ese problema y claro, llega un momento en el cual a la gente ya no le apetece hablar con esa persona porque claro, todo gira alrededor del problema, uno también se aburre así que uno tiene que elegir que el problema lo vamos a vivir simplemente es con qué actitud enfrentar esas situaciones hundirnos, cerrarnos en ese problema o tratar de tomar otra actitud diferente por lo menos primero, puedo solucionar el problema si se puede solucionar, entonces para qué uno se agobia y se preocupa aquí estamos con los que yo no le apetece aquí estamos perdiendo de sí y yo aquí estamos con eso que eso vamos a pensar todo en este momento también nos estamos vamos a La gente se ha enseñado a estudiar en el mundo. Hemos descrito como cuando una mente está muy preocupada, muy angustiada sobre sus problemas, empieza como a encerrar, como que se empieza a encoger y hay que abrir esa mente. Ojalá fuera tan sencillo como algo físico, abrirlo y algo que se encoja, volverlo a extender, pero la manera en la cual nuestra mente se vuelve otra vez a abrir, a expander y tener una visión más vasta es a través de los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos son los que van a abrirla? ¿Qué tipo de pensamientos son los que encierran a mi mente? Así que ante las dificultades hay que ver qué tipo de actitud o qué tipo de mente voy a tener. Si es una mente que se encierra, que se arruga, que está en sus propios problemas o es una mente que se va a abrir y va a estar mucho mejor. Es decir, cuando tenemos algún problema en la vida, hay que plantearnos primero si se puede resolver. Y si puedo resolverlo y tienes solución, entonces ¿para qué agobiarse tanto? ¿Para qué preocuparse tanto? ¿Para qué gastar esa energía y encerrar mi mente si puedo solucionarlo? Pero incluso cuando no hay una solución, tampoco hay razón para preocuparse, angustiarse y cerrar nuestra mente. Porque todo lo que es producto, todo lo que es producto de algo, quiere decir que vino de una causa. Hay una causa. Nuestros problemas que vivimos son producto también. Por lo tanto, tienen una causa. Y es como, por ejemplo, si utilizamos una analogía, sería como un pedazo de tierra. Si tú tienes un pedazo de tierra así de muy buena calidad y le pones agua y le pones sabón y te aseguras de que le dé bien la luz y tú pides que crezca, que crezca. Pero si no has plantado la semillita, imposible, no importa que esté en todas las condiciones perfectas, no importa que tu deseo sea muy fuerte, que crezca algo, si no hay semilla, es imposible que crezca. Y por el otro lado, si la semilla está plantada y las condiciones se presentan, pues aunque lo quieras, lo quieras o no, va a surgir una plantita porque está la semilla. La semilla es la causa que trae como producto el brote, la planta. Pues nuestros problemas también es el brote de algo, de una semilla. Hay una acción que hicimos en vidas pasadas, si es un problema, si es algo, una situación desagradable, porque cometimos errores en nuestras vidas pasadas y ahora están madurando. Y lo demás, que a lo mejor, fulanito, menganita, son las condiciones, son las condiciones, que al igual que la plantita, son las condiciones que hacen que madure lo que yo ya había planteado, plantado anteriormente con mis acciones. Así que hay que pensarlo. Si esa situación tiene arreglo, pues entonces no me preocupo. ¿Para qué me preocupo si voy a solucionarlo? Incluso cuando no tenga arreglo, no pueda hacer nada al respecto, tampoco hay necesidad para angustiarse, preocuparse. Bueno, algo habré hecho, hay que pensar, algo habré hecho en el pasado que me ha traído esta situación, que ha madurado este problema en mí. Pero está bien, porque significa que esa semillita de esa acción negativa la tenía en mi mochila y me la iba llevando de una vida a otra. Ahora ya maduró. Si ya maduró, ya está aquí. Significa que ya me la quité de encima, ya no la llevo en mi mochila. Así que mi mochilita ya va cada vez más ligera. Entre más problemas, pues más madura, menos cosas que llevo a cuesta. Por lo tanto, nos ayuda a que nuestra mente se encuentre mejor ante los problemas, más contenta. O bueno, si no está contenta la mente con los problemas, por lo menos ya no angustiada y preocupada, que eso solamente nos perjudica más. El problema se vive peor. No, 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 no. Si ponemos un ejemplo de cómo ante la adversidad también podemos, si utilizamos nuestros pensamientos, encontramos pensamientos que nos van a ayudar a encontrarnos mejor, a pesar de la adversidad y estar contentos dentro de lo que cabe de nuestra situación, estar bien. Por ejemplo, en nuestra vida hay muchos tipos de problemas, muchos tipos de problemas. Hay algunos que pues tienen trabajo, pero es un trabajo pesado, difícil y a lo mejor son muchas horas. Pero si están pensando todo el rato, ay, qué pesado es, qué difícil, cuántas horas, cuándo no acaban, o cuánto estrés, cuánto estrés. Si uno está pensando en la parte desagradable y no en la parte, qué bueno que tengo trabajo. A fin de cuentas, qué bueno que tengo trabajo. Cuántas personas no hay, que no tienen trabajo, que no tienen un salario, que no tienen cómo cubrir sus gastos y demás. Y yo, sí, mi trabajo a lo mejor pues es muy agobiante o es muy estresante o son muchas horas, lo que sea. Pero dentro de lo que cabe, tengo trabajo. Si uno mira también lo bueno que tiene, le ayuda a que esa situación, pues la mente esté un poco más a gusto, más contenta, más tranquila. En cambio, si solo mira lo mal que está, lo mal que está, cuánto trabajo, cuánto trabajo, cuánto... Pues claro, la mente empieza a agobiarse, a encerrarse y a pasarla mal. Se está muy mal solo pensando en la situación desagradable que está viendo. Cuando también hay que mirar la otra parte, dentro de lo que cabe, por lo menos tengo trabajo. Y si nosotros vemos, bueno, pues tengo trabajo, sea como sea, pues puedo cubrir mis gastos o por lo menos tengo un trabajo. Ya eso te ayuda a que, sea como sea el trabajo, es mucho más fácil de llevarlo, si ves el lado positivo. Algunos, el problema que están viviendo es que los despiden del trabajo. Te lo harían chauro, si ves el otro lado ideal, si están viviendo un trabajo, si vengan a ir, si vengan a ir, si vengan a ir. En el mundo se ha convertido en un mundo de la vida. Si el problema que se vive es pues que lo despiden del trabajo y que a lo mejor, bueno, fue injusto y se llenan la cabeza de pensamientos. Fue injusto, yo trabajo mejor que mis compañeros, en cambio a mis compañeros sí que los dejaron, a mí me despidieron, pero si yo hago muy bien el trabajo y estamos con esa historia una y otra vez, la tenemos bien metida en nuestros pensamientos, dándole vueltas y vueltas a lo mismo, a la misma historia de qué injusto fue y también hablamos solo de eso. Pero el problema es que solo estamos generando pensamientos negativos, negativos, negativos y estamos utilizando también el habla de manera negativa, criticando y quejándonos y solo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, nos estamos agobiando, nos estamos generando una mente muy rencorosa y eso no es nada bueno para nosotros. Mejor hay que pensar, guiar los pensamientos. Es normal que surjan pensamientos como, fue injusto, yo trabajo mejor que mis compañeros, pero cuando tú notes que esos pensamientos están apareciendo en tu mente, no les des más espacio, no les des más historia, corta con ellos, tíralos, hazlos a un lado y piensa en otra cosa, no les permitas que invadan tu mente, no corta con ellos, estíralos, piensa mejor. Bueno, la causa para que yo trabajara en ese lugar, pues maduró, por eso estuve trabajando, yo si trabajé en ese lugar es porque creé las causas para trabajar en ese lugar, pero ya se me acabaron, se me acabó y por eso ahora pues ya no trabajo en ese lugar, buscaré otro lugar, buscaré otro trabajo. En vez de encerrar la mente, lo mal que estoy, lo injusto que fue, yo trabajo mejor, mejor abrir la mente a ver más posibilidades, ver otras opciones de trabajo, buscar trabajo y tirar esos pensamientos negativos fuera de nuestra mente que solo nos hacen daño. Esa es la manera de protegernos, a fin de cuentas hay que proteger nuestra mente y cómo no permitiendo que nos invadan pensamientos negativos, porque luego se vuelve como una meditación, estamos meditando en la injusticia, en lo malo, en lo malo, y eso, eso nos hace un daño terrible a nosotros, por eso hay que protegernos de esos pensamientos negativos. Luego también, a lo mejor los problemas son de otro tipo, familiares. Luego, primero, a lo mejor los problemas temas que se hable en la justicia, La primera vez que se le pide en la vida, se le pide en el mundo, pero no se le pide en el mundo. En el caso de la gente, la gente dice que es muy importante. Hay personas que viven en una familia en donde desde que nacen hasta que se mueren están de maravilla con muy buena relación, felices y felices y hay una vez que se juntan una vez que nos ha tocado esa familia pues tratar de nuestra parte, tratar de llevarla bien es verdad que a veces hay quienes es mucho más fácil porque tienen mucha armonía y hay otras familias que son más difíciles pero paciencia, paciencia y paciencia hay que llevar la vida y la relación con los familiares con mucha paciencia esa es la clave a veces va bien, a veces va mal pero sea como sea las circunstancias sí, a veces pues hacen cosas inapropiadas o lo que sea pero mientras nosotros podamos cultivar paciencia ante las diversas situaciones que se puedan presentar pues entonces nosotros salimos ganando porque nosotros estamos creando esa armonía el estar bien con la familia la otra opción sería qué mal estoy mira a otros sí que les va muy bien porque ese sí puede tener una familia feliz y estar muy contento y yo no mi familia es un poquillo rara o la mía es esto es decir, si tú nada más estás mirando lo que no tienes o mirando lo bonito que otros les va y a ti qué mal te va pues entonces sólo te de nuevo sólo te estás haciendo daño a ti mismo daño con tus propios pensamientos mejor esa es la familia que tienes pues trata de practicar paciencia paciencia y lleva la relación con cada uno de los miembros de la familia con paciencia, paciencia que a veces nos sale muy bien a veces nos sale mal pero con la línea de tratar de seguir cultivando la paciencia porque si nosotros nos dejamos llevar de nuevo por la preocupación ay, es que mi familia de nuevo esa preocupación esa angustia no sirve de nada no porque estés más preocupado o más angustiado vas a tener otra familia distinta es simplemente un pensamiento negativo más extra que te estás agregando y por lo tanto vives esa situación mucho peor a veces ante los problemas se genera mucha angustia mucha preocupación pero también a veces por el futuro qué va a pasar en el futuro a lo mejor me va a venir tal cosa ya estamos con el miedo es que a lo mejor me va a venir esto me va a suceder esto me van a despedir todavía no ha sucedido a lo mejor ni va a suceder y ya estamos angustiados ya estamos con miedo ¿y para qué? es absurdo si hemos creado las causas para experimentar esa situación con miedo sin miedo lo vamos a vivir y si no hemos creado las causas pues también da igual si te da miedo no te da miedo esa situación no has creado las causas no lo vas a vivir ¿para qué angustiarse? ¿para qué tener tanto miedo? tanta angustia por lo que va a pasar en el futuro si ni siquiera sabemos si realmente lo vamos a vivir eso depende de las causas que hayamos creado y además lo peor lo peor es que tanta angustia tanto miedo del futuro y demás pues solo nos va a hacer daño no solo ya a nivel mental sino incluso nos vamos a enfermar ese miedo ese miedo por un lado a veces nos paraliza o a veces ni siquiera principalmente ese miedo hacia el futuro ¿para qué? si no sabemos si sí va a suceder o no va a suceder ¿para qué angustiarse? ¿para qué? el problema de ese miedo por lo que pueda suceder en el futuro es que nos lleva a estar mal mentalmente estar angustiados estar infelices y no tiene sentido hemos hablado estamos hablando del miedo ese miedo de qué va a pasar en el futuro si es esto y lo Gessela dice ¿para qué tener ese tipo de miedo? ¿pasará lo que tenga que pasar? ¿para qué cultivar el miedo? hay que ser valientes pero también hay un tipo de miedo que sí hay que tener en cuenta de eso nos va a suceder Hay un tipo de miedo. Que sí hay que cultivar. Y no solo lo plantea el budismo, sino también lo encontramos en otras creencias religiosas. Lo que va a sucedernos después de esta vida. Si después de esta vida nos vamos a un reino desagradable. En otras religiones también hablan de después de esta vida te vas a reinos inferiores o infiernos o demás. Pero la idea es el miedo a la posibilidad de que en la vida futura tenga un mal renacimiento. A eso sí hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque nos va a poner las pilas. Porque entonces si realmente dices, no quiero nacer ahí, qué miedo nacer ahí. Ese mismo miedo te provoca que entonces investigues. Bueno, ¿qué puedo hacer para evitar eso? ¿Qué puedo hacer para que después de esta vida pueda irme a un buen lugar? Pueda tener un buen renacimiento, con muy buenas condiciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es algo que te anima, te pone las pilas para empezar a actuar de tal manera que desde ahora ya estés creando todo aquello que sea necesario para que después de esta vida no tengas un mal renacimiento. Y otro tipo de miedo que también es bueno cultivar es al samsara. Así como por ejemplo, si nosotros imaginémonos que nos vamos de vacaciones a un país muy exótico, muy bonito, pero resulta que en ese lugar hay una epidemia. De repente ha habido una epidemia y entonces tú ya tenías los billetes comprados para ir a ese lugar. Pero dices, no voy, si está fatal por ahí, están muy mal, entonces dices, pues nada, cancelo mi billete, cancelo mi reserva y ya está. Pues lo mismo sucede con, es decir, el miedo a que no te fuera a pasar eso, a que no te fueras a contagiar y demás, pues dices, no voy. Pues lo mismo sucede con el samsara. Cuando tú ves lo que realmente es el samsara y te dices, pues qué miedo quedarse todavía más tiempo en el samsara, yo quiero salir, quiero irme a un lugar mejor, quiero salir del samsara. Hemos hablado de que el samsara, pues es lo que nos está llevando a estar expuestos una y otra vez a situaciones difíciles, pues salir de ello. Y entonces el miedo que cultivas es de ver que eso es algo desagradable, que ya no quieres estar ahí, que quieres escapar. Y entonces todas las acciones, toda la práctica, todo lo que debes de llevar a cabo para poder escapar del samsara. Ese es un tipo, estos dos son tipos de miedo que debemos de cultivar. Pero el miedo de qué me va a pasar luego, si me van a dar esa oportunidad, si me van a quitar esto, ese tipo de miedo de qué va a pasar luego no es sano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y el culparnos así tan sin sentido, culparnos, eso tampoco es bueno porque cuando estamos de nuevo meditando en mi error, mi error, mi error, lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal, qué mal, qué mal, qué mal, solo nos estamos haciendo daño, nos estamos entristeciendo, nos estamos haciendo infelices y de nuevo nuestra mente está enfocada en lo mal, 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 mal que lo hice. Está bien que cuando uno comete un error, reconocerlo y arrepentirse. El arrepentimiento es importantísimo. Y dentro de la práctica budista, cuando uno comete error, pues aplica los cuatro poderes oponentes. Pero aunque uno no sea budista y no conozca al respecto, simplemente el hecho de arrepentirse auténticamente del error cometido ya es muy, muy bueno porque, como hemos dicho, cada error que cometemos va a traer un resultado, un resultado desagradable. Pero ya por el mero hecho de arrepentirnos, solo con arrepentirnos hace que por lo menos el resultado de ellos se minorice. Así que tampoco la otra cara de culparse y culparse y culparse y es lo mismo, nos estamos haciendo mucho daño a nosotros mismos. Así que espero que ahora los consejos que Gisela nos ha dado, espero que ahora de nuestra parte los pensemos, los reflexionemos, les demos vuelta. Recordemos, pues, la ley de causa-efecto, que si yo estoy experimentando una situación desagradable es porque yo creé la causa para experimentarlo. Y si ante los problemas que estoy viviendo, que yo mismo creé las causas para vivirlo, pero si veo que tienen solución, si hay una manera de solucionarlo, entonces lo soluciono. Si no está en mis manos solucionarlo, pues tampoco hay razón para agobiarse ni preocuparse. Bueno, pues, uno de esos errores que traía cuesta en mi mochila, pues uno menos, ya maduró, uno menos, así que voy más ligera para lo que está por venir. Una negatividad, un error menos en mi vida que experimentar. Así que ojalá que estos consejos que nos ha dado, ojalá podamos luego por nuestra cuenta reflexionarlos, pensarlos, volverlos otra vez a recordar. Porque probablemente, o a lo mejor lo que puede pasar es que salimos de la puerta y hasta se nos olvidó todo lo que nos dijo. Pero si lo encontramos útil, no lo llevamos, si no, tampoco pasa nada. Así que cuando me vengan a ver, trate, ojalá pueda verlos con una buena sonrisa, no me vengan con caras largas. Ahora ya pueda verlos con una sonrisa. Yo soy el único que se puede poner serio. Cuando estuvo en el monasterio, le tocó ser lo que ellos llaman como un policía en el monasterio, el que guarda la disciplina. Y el que se encarga de guardar la disciplina, no se le ven los dientes. El que nunca sonríe, siempre muy serio, así que nunca se les debe de ver los dientes. Pero en vuestro caso es otra historia. Ojalá que la próxima vez que los vea tengan una bonita sonrisa, una cara más alegre y una mente más tranquila. Hacemos el ofrecimiento del shock en el libro rosa.